Allá, lejos, pronto, quiero estar, correr, libre, suelto y solo. No paran de gruñirme, no paran de juzgarme, no queda más remedio, tengo que escaparme. Un mundo sin verjas, abierto y feliz, vivir sin miedo, soltar la fuerza que hay en mí. No quiero barreras, sacadme de aquí, a un mundo sin más fronteras, este verás donde quiero ir. ¡No! ¿Qué plan tantas siestas sin fin? Vivir sopa como el padre, me esperan muchos huesos y muchos más aromas, y muchas flores frescas en las suaves lomas. No quiero más reglas, bastantes ya cumplí, un mundo sin verjas, yo lo quiero para mí. No quiero responsabilidad, solo ansío, libertad, un mundo sin verjas, al fin. ¡Yujú! ¡Hasta nunca, perros caseros! Ya no podéis decirme qué hacer, porque soy un perro salvaje. ¡Eh, muchachos, esperadme!